Música Cuando uno dice que lindo sería vivir en el paraíso, quizás, no se imagina que el paraíso aparte de estar arriba en el cielo. Acá en la tierra puede haber algo más o menos a que uno se encuentre así, con una paz, una tranquilidad. Y entonces aquí está el señor Hidalio Rivero. ¿Cómo va, Hidalio? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por recibirnos, gracias por permitirnos conocer dónde está el paraíso. Es un gran placer para mí poderlos recibir a ustedes aquí en mi bello Inter-Coastal Yacht Club. Es un día tan maravilloso como hoy, es una bendición tener un día tan lindo. ¿Cuántos años tiene este edificio? Este edificio lo fabricaron en el 2001. Estamos acá establecidos desde el 2001 en la ciudad de Sunny Isles. Este edificio, como les dije, es el Inter-Coastal Yacht Club. Pero también tenemos muchas instalaciones en el área que hemos participado fabricando y haciendo muchos rascacielos aquí en Sunny Isles Beach. Me gustaría que salgamos, que me mostres los lugares más importantes, más allá de que todos son importantes, pero vamos a ir mostrándole a la gente lo bien que se vive aquí en Sunny Isles, en el Inter-Coastal Yacht Club. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Si me siguen, les enseño a todos los lugares más importantes. Vamos. Seguimos entonces conociendo esto que es un verdadero paraíso. Bueno, aquí estamos en nuestro video Clubhouse, en el Inter-Coastal Yacht Club. El Clubhouse tiene una función muy especial. Básicamente tiene dos pisos. Lo utilizamos muy frecuentemente porque aquí organizamos eventos de nuestra compañía. También los residentes tienen la oportunidad de rentar el Clubhouse y hacen eventos de cumpleaños, bodas, baby showers. Y lo bello que tiene es la vista tan linda que tiene el Inter-Coastal. Tiene una vista hermosa de todo el Inter-Coastal, los edificios alrededor. Y tiene capacidad para más de 57 personas en el primer nivel y para más de 72 personas en el segundo nivel. Y en el segundo nivel encontraremos que hay muchas áreas para poderse sentar a leer un libro, ver deportes en los dos televisores de más de 55 pulgadas que tenemos aquí arriba. Tenemos áreas para jugar billar, entretenimiento. Y es un lugar muy precioso, muy espectacular y es una de las fichas más lindas que tenemos en el Inter-Coastal Yacht Club. Y bueno, seguimos aquí con Eladio Rivero, que es el administrador general de aquí, del Inter-Coastal Yacht Club, que como les dije al principio, es como estar en el paraíso. ¿Es estar en el paraíso para vos? Sí, 100%, de acuerdo. Estamos en un lugar muy privilegiado, como hablamos hace unos minutos. Muy lindo, desde que cruzas el puente de la 163 y entras hacia esta zona tan privada de Sunny House, vas a encontrar que están las tres torres hermosas, esta es el Inter-Coastal Yacht Club. Desde que entras vas a ver que hay un rótulo afuera que dice Five Star Rentals, que tenemos cinco estrellas por el servicio que ofrecemos. Desde que entras te das cuenta inmediatamente de la belleza. Seguro, seguro que sí. Bueno, yo hace mucho tiempo que ya estoy acá residiendo y no lo cambio por ninguno. Eso es muy personal, ¿no es cierto? Pero yo estimo que quizás si cuando uno está cómodo en un lugar y te muestran la comodidad, no sé para qué vas elegido a otro lugar. Yo creo que es el desafío que hay que hacerle a mucha gente que conozca, por lo menos que venga y conozca. Hilario, cuéntame, por ejemplo, tiene una muy buena entrada, muy vistosa. Sí, la entrada, como le dije, una entrada preciosa, adornada de muchas palmas, de muchas matas muy lindas. Y bueno, lo primero que se van a encontrar las personas cuando vengan a Anchor Coasto es el sistema de seguridad tan impresionante que tenemos. Enseguida que entra una persona, se va a encontrar una garita que está acompañada de un guardia 24 horas al día. El parking para la comodidad de los visitantes, los visitadores que vienen a conocer las instalaciones, también le ofrecen un parqueo con mucha seguridad. Correcto, tenemos comodidad para las personas que vienen a visitar de Valet. Tenemos un servicio de Valet que la persona trae su vehículo y hay personas disponibles para parquearle sus vehículos. Bueno, también hay una hermosa piscina. Cuéntame de las amenidades. Las amenidades que tenemos, una facilidad muy preciosa. Lo primero que se van a encontrar las personas cuando vienen es que tenemos un servicio de dry cleaning para que puedan dejar su ropa, su lavandería y no tener que preocuparse por invertir su tiempo lavando su propia ropa o salir a buscar un dry cleaner. Aquí mismo en casa tenemos una compañía que se dedica. También tenemos una tiendecita para conveniencia de los inquilinos que venden comidas calientes o bebidas, cualquier tipo de víveres que necesiten. Lo pueden conseguir aquí mismo en el edificio. Y obvio, tenemos nuestra piscina muy hermosa, que es un lugar muy familiar, con bastantes sillas, colchonetas. Tenemos un área muy linda para hacer asados también acá en la piscina. Puede traer a su familia, a sus invitados. Muy, muy lindo el lugar y tenemos, como le dije, vistas muy preciosas del intro costo aún estando en la piscina disfrutando. Perfecto, muy, muy bonito. Y dime, ¿y el gimnasio qué tal? Tenemos un gimnasio precioso. Yo creo que es el único en Sunny House que tiene más de 5,000 pies cuadrados. Tenemos una zona para hacer solamente cardio, para que las personas que quieren hacer bicicleta, etc. Y tenemos zona de pesas libres. Tenemos un masajista también que trabaja con nosotros ahí. Tenemos un sauna, un steam room. Tenemos un gimnasio muy grande y muy bien equipado. Muy lindo. Después, aparte, los departamentos son amplios. Los departamentos tenemos de 1, 2 y 3 ambientes, ¿no? Correcto, tenemos apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios muy amplios, muy bien distribuidos y muy cómodos. Para aquella gente que no conoce, ¿qué más les podemos mostrar de lo que ofrece el Intracostal Yard Club? ¿Un buen parqueo de cuatro pisos? Sí, tenemos un garaje cubierto, pero bueno, lo que les puedo decir es que estamos en un área muy linda, que estamos a una cuadra de la playa. Sonó nunca va a necesitar su vehículo si desea ir a la playa o a un restaurante cercano. Tenemos muchos restaurantes cercanos de comidas muy diversas. Tenemos para personas que quieren comidas saludables, hay lugares muy excepcionales en el área. Tenemos tiendas de supermercados, departamentos inmensas en el área. Eso es un lugar que en realidad no necesitas el vehículo. Caminando puedes ir a hacer muchas cosas. Nosotros en base fuimos los pioneros en fabricar unas torres rascacielos tan lindas aquí en Sunny Isles. Después que nosotros fabricamos, se han unido muchas compañías. Tenemos Trump International y muchos hoteles muy lujosos que vinieron al área de Sunny Isles. Después que la familia Milton empezó a fabricar muchos rascacielos aquí, fabricamos, por ejemplo, Pinnacle Towers, St. Tropez, King David. Hemos hecho muchas estructuras aquí para darle la belleza tan linda que tiene hoy Sunny Isles. Perfecto. Muy lindo, Igalio. Yo pienso que el hecho de esta entrevista donde mostramos un verdadero paraíso en la tierra, creo que va a venir bien para que la gente conozca dónde está la muy buena atención, dónde se puede vivir con una paz y tranquilidad impresionante. Sé también que se le da esparcimiento, organizan fiestas en clásicos como 4 de Julio, como Halloween, como St. Giving. Sí, sí. Tenemos muchas fiestas organizadas para nuestros residentes, como usted lo dijo ahora mismo. Tenemos fiestas del 4 de Julio, hacemos una celebración muy linda, traemos canaletas para que los niños disfruten, jumping houses, hacemos asados, cosas muy especiales para los residentes. También hacemos lo mismo en Halloween, hacemos en Christmas. Tenemos una película que mostramos para que las familias vengan y puedan disfrutar. Y sabes una cosa, el 29 de diciembre vamos a hacer la inauguración de nuestra compañía que al residir acá muestra constantemente en todos nuestros programas cómo se vive acá en Intracostal Yard Club. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, va a ser un placer tenerlos a ustedes aquí, disfrutando de nuestras amenidades con todas sus familias y los invitados. Perfecto. Nos esperamos. Entonces, a seguir aquí en Intracostal Yard Club y cuando haya alguna información que dar, nuestras cámaras están a la disposición de ustedes. Y la digo, gracias por esta entrevista, gracias por hacernos conocer, como comenzamos la entrevista, el verdadero paraíso en la tierra. No, muchas gracias a ustedes por ser tan gentiles de venir a visitarnos y aquí tienen las puertas abiertas. Lo que necesiten estamos a su servicio. Señores, continuamos aquí en esto que cada día se pone mejor. Gracias. Gracias.